Música Bueno, empezamos alegres, la nota. Yo quiero saber si te va a pertenecer esta casa en algún momento. Nada, van a decir, bueno, se le heredamos a Marcos. Y no sé, si calculo que no. Vos estás haciendo bien los trámites, ahí viene todo como... Está complicada la historia porque, bueno, las dos hermanas, Noelia y Victoria. Sí. Justo, Noelia tiene un hijo que, bueno, para Marcos es de él, porque es lo que le dijo Noelia, entonces... Y él le cree, ¿no? Sí, sí, le cree, claro. Sí, porque aparte fue la primera novia de él de toda la vida. Así que está complicado. En realidad no creo que la herede, pero por ahí... La vive. No, no, no. A Marcos no le interesa igual la casa. No, no, Marcos está en otra cosa. Está totalmente enamorado de Victoria. Él se conforma con estar con ella, en cualquier lado, en el taller, en cualquier lado, es más, por él le gusta más el taller que la casa de él. No le mande lujos. No, no, lujos no. ¿Cómo lo toma Victoria el hecho de que vos, nada, estés esperando un hijo? Sumado todo lo que la familia, que quizás no hay aceptación y todo lo que condice la historia de ustedes, encima un hijo. Me sorprende que... La sigo. Muy bien, vamos, muy bien. Me gusta, me gusta. Muy bien, bien, bien ahí. Me encanta, me encanta. Ahora ellos se mueren por estar juntos y de vez en cuando están. Lo que pasa es que ahora viene como una ruptura, como que tomamos conciencia de que no va más. Y se abren las dos historias hasta que después venga el final y espero que terminen unidas. Sí, todos queremos que terminen unidas. Sí, yo también. Y sí, por favor, ¿por qué sufren ustedes? ¿Es lo que nos pasa? Que como que te quedás mirando y decís, ¿por qué sufren tanto? No, aparte que también el personaje también sufre, pero bueno, un poco también uno. Y sí, como que decís que tengo un final feliz, ¿no? Sí, no, aparte con Cari la verdad que pegamos una onda, no sé, nos miramos y ya como que nos entendemos. Ya había buena onda. Sí, muy buena onda y una química increíble, así que... ¿Cómo fue cuando...? Aparte la admiro como actriz, como persona, como madre, como mujer. De primera, es un caño. Es como estar trabajando con un Fórmula 1. Claro, y encima comparten un montón de horas juntos, ¿no? Sí, todo el día. Debe haber esos cortes en los que vos le mostrás fotos de tus hijos, ella te muestra de su vida, hablas de tu mujer, hablas de su vida, porque son tantas las cosas que viven y también necesitas como ese cable a tierra de tener buena relación con... Sí, aparte también a veces viene Manu, que es el hijo de ella, o por ahí vienen mis hijos y... No, sí, compartís. Somos una gran familia que convivimos más de un año por ahí, estamos grabando desde diciembre y son muchísimas horas, así que la verdad que está buenísimo. Es un grupo muy unido y se generó un equipo, hay equipo, hay equipo de verdad. Vos te sentís cómodo, ¿no?, en este personaje. Yo veo como que lo disfrutás, porque ya entrabas acá cuando estábamos por empezar a grabar y decís, bueno, acá me parece que vino Marcos. Vos te sentís que es un personaje que lo podés hacer muy bien, como que se adapta y lo disfrutás, además de actuar. Sí, lo disfruto muchísimo. Después, bueno, puede estar el que le guste o el que no, que cada uno tiene... Pero sí, yo lo disfruto muchísimo y es uno de los personajes que dice que más lo estoy disfrutando. Te agarramos justo, porque vamos a aclarar a la gente que muy buena predisposición la tuya, nos diste la nota y te estabas yendo a entrenar. Sí, me estabas yendo a entrenar. ¿Todos los días entrenás? Entreno tres veces por semana, cuatro. Y también igual empecé a escuchar al cuerpo. ¿Y cómo? ¿Cómo sería eso? Yo lo escuché y me hice un postre. No. A mí me dicen, andate a dormir, comete una torta. No, no. Viste que te dice, cuando estoy muy cansado, no entreno. Entreno cuando, por lo menos dormí seis, siete, ocho horas. Pero no sos obsesivo del cuerpo y de... Antes era más obsesivo, ahora no. Vengo de vacaciones, me tomé de vacaciones también, le di vacaciones al cuerpo también. ¿De cuerpo? Sí, sí, sí. Vacaciones de cuerpo, dos meses, tres meses. Ah, mirá. En invierno. Sí. Y que me di mis gustos. Pero si no comes muy sano, ¿no? Sí, si no, igual sí, soy de comer sano. Ya me acostumbré a comer sano. Si como algo que por ahí, no sé, frito, me cae mal. Entonces ya disfruto también de comer sano. Sí. No soy de ponerle casi, puedo comer una ensalada sin aceite, sin nada. Me gusta sentirle el sabor natural a las cosas. No soy de comer, 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 no Gracias por ver el video.